Bien, llevaba mucho tiempo sin probar ningún teléfono de la marca Xiaomi pero este se me puso a tiro a un precio de escándalo para lo que tiene y aquí lo tengo, llevo ya dos semanas con él, el Xiaomi 14T Pro, no os perdáis mis impresiones y lo que me ha parecido durante este tiempo. Vamos con el vídeo. Bien, voy a dar las explicaciones un poco por encima porque yo creo que ya las sabéis todas, de todas maneras aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un link para que podáis ver todo lo que lleva y lo que cuesta en este momento. Lo bueno es que hace, cuando salió a la venta, sacaron una oferta de 649 euros con una televisión de regalo, el cargador, etc. y estaba tiradísimo de precio. Os lo enseño un poquito por encima como es, ese es el color gris. Tenemos una pantalla de 6,78 pulgadas con unos marcos súper, súper pequeños, de los más pequeños que he visto hasta el momento, por lo cual la pantalla está súper bien aprovechada. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, tenemos un altavoz, la bandeja para la doble nano SIM, el micrófono. En la parte superior tenemos el puerto infrarrojos característico de la marca con otro altavoz y también micrófono. Y luego en la parte derecha tenemos volumen más, volumen menos y el botón de power que viene también como con relieve para saber con el dedo cuál es cuál. Y luego en la parte de atrás tenemos el módulo de cámaras, tenemos cuatro redondeles, que son tres cámaras y el flash. Sobresalen bastante, de hecho al dejar el teléfono sobre la mesa se queda inclinado por lo que sobresale. Entonces compramos una funda ultra gorda o siempre va a quedar con un poco de inclinación. Funda que viene una dentro de la caja, han prescindido del cargador ya, estos de la marca Xiaomi, suele ser normal ya, todo se va extendiendo a todas las marcas. Y viene con una funda de TPU de color gris oscuro, que bueno, pues para no tener que comprar funda de primeras, pues aquí nos viene. También nos viene un protector de pantalla ya aplicado. Bien, el sistema operativo ha actualizado Android 14 bajo la capa de HyperOS, que es la capa de personalización de Xiaomi, una especie de MIUI antigua, pero bueno, con alguna cosita nueva que ha ido añadiendo, sobre todo ahora de inteligencia artificial. Bien, la capa me ha ido muy bien, la verdad es que no he tenido ninguna pega. Solo he encontrado un pequeño bug totalmente que puede pasar desapercibido, que es el poder subir y bajar volumen de forma simultánea, el sonido multimedia y las notificaciones. Por más que marco y desmarco esa opción, me las baja por separado, las tengo que bajar yo por separado. Por el resto no he encontrado ningún bug. Un sistema operativo bastante bien asentado y la verdad es que funciona de perlas. Está alimentado por el Dimensity 9300, es el procesador más potente ahora mismo de MediaTek y la verdad es que es una gozada con casi dos millones de puntos en AnTuTu. Sinceramente va genial. Ya los que me seguís, ya he probado muchos MediaTek y desde la gama G yo siempre he apoyado esta marca de procesadores porque la verdad es que son una auténtica pasada y según van subiendo de gama como este, llegamos a la gama alta, es espectacular. Bien, vamos a hacer mención a la pantalla con una tasa de refresco de 144 Hz. Yo siempre lo he llevado puesto en 144 Hz porque sí que es cierto que cuando lo ponemos en automático hay ciertas aplicaciones, por ejemplo el scroll de Telegram mismamente, pues que me baja mucho la frecuencia y no me gusta. Entonces al final la he puesto al máximo y sinceramente es como se disfruta. Tiene un brillo máximo de 1400 nits y luego un pico de hasta 4000, que eso es al sol en automático, en la calle, no sé si lo he llegado a ver algún día, pero bueno, así que es cierto que en la calle esta pantalla se ve espectacular. Tiene una calibración de colores que para mi gusto está bastante bien, tiene Dolby Vision, en fin, es una pantalla súper súper top, muy bien, muy buena y sinceramente podemos disfrutar de todo el contenido multimedia de una manera espectacular porque también nos viene con Dolby Atmos, así que poner una película con HDR, Dolby Atmos, o sea Dolby Vision, Dolby Atmos, en fin, es una auténtica gozada, creedme. Bien, en cuanto al rendimiento de este modelo es el de 12 gigas de RAM y sinceramente esos 12 gigas junto con ese procesador hace que todo se mueva con una fluidez extrema, o sea es impresionante, estoy grabando con el S23 Ultra, que ya sí que es de año anterior, pero este teléfono me ha dado una sensación de ir súper más fluido, más, no sé, más suave, en fin, es una auténtica gozada, ya os lo digo yo, podéis jugar a cualquier tipo de juego porque con estas puntuaciones que dan estos procesadores, da igual lo que pongamos, no voy a centrarme mucho más en esto porque sinceramente puede absolutamente con todo lo que le pidamos, o sea, no nos va a dejar atrás en ningún momento. Bien, vamos a la cámara. La cámara es una cosa que yo tenía ganas de probar porque sí que es verdad que si en todo lo demás era algo muy top, quería ver si en la cámara también llegaba a ser top. Una cámara que está firmada por Leica y sí que es verdad que tiene, pues, dos modos, ¿sabes? Tiene Leica, pues, digamos, normal y luego un Leica, pues, digamos, un poco más potenciado, ¿no? Entonces, por una diferencia de ambos es que yo últimamente siempre tiene un potenciado porque da como más saturación, un poquito más de calidad en los colores y al final a mí me gustan esas marcas, ¿vale? Si ponemos el modo natural, pues, va a ser todo un poco más natural. Eso ya es dependiendo de cada uno. Aquí la mayoría de las fotos que vais a ver, vais a ver con el modo intenso de Leica que, como veis, por el día se comporta de manera extraordinaria. Sinceramente tiene unas fotos muy, muy buenas. Da igual que haya luces, sombras, esté nublado, da igual, lo hace todo muy bien. El HDR lo consigue hacer de manera estupenda. Estamos ante un móvil que, por lo que cuesta, ahora mismo está en 699, creo, sin la televisión, nos da una opción en todo bastante completa. Sí que es cierto que el teleobjetivo de 2,6X se puede quedar un poco corto con otras gamas más altas, pero luego tenemos un x5 híbrido que la verdad es que lo hace muy bien. El x5 híbrido es casi, casi óptico. La verdad es que lo hace genial. Ahí os he dejado alguna fotito de zoom y, sinceramente, me ha encantado. En cuanto a la fotografía nocturna, también me ha parecido bastante buena, muy top. La verdad es que hace todo bastante bien. El gran angular también lo hace muy bien. No se nota una pérdida de calidad al utilizar el gran angular. Sinceramente, es una cámara que ya os digo que opta para tener unos resultados excelentes sin ser la mejor del mercado, obviamente, pero no nos va a dejar ninguna mala foto, digamos, en ninguna situación. A continuación, unos vídeos de prueba. Bueno, grabación de vídeo a 1080, 60 frames por segundo, como acostumbro a hacer. Más que nada es porque luego es la resolución en la que vais a ver el vídeo porque sea la que edito yo. No es porque no ponga más y tal. Entonces, de nada me sirve poner 4K si luego vosotros veis el vídeo en 1080. Entonces, básicamente, para que veáis, la estabilización me parece muy buena y, como veis, hoy hace un día estupendo de nubes y contraste para ver la calidad del sensor muy bien. Y, de momento, pues, me está gustando lo que veo. Bueno, vamos a ver cómo graba de vídeo por la noche. 1080, 60 frames por segundo, como siempre hago las pruebas de vídeo que subo. Y esto es una zona muy oscura, aunque parezca que está iluminada. Pero es porque levantar las luces realmente, ahora ya sí me pongo debajo de una farola, pero por donde he pasado antes, créanme que es una zona bastante oscurita. Y, como veis aquí, pues, es muy oscuro. Y, bueno, pues, de momento, en la pantalla, lo que es la pantalla, no se ve nada mal, sinceramente. Y estabiliza muy bien también. En fin, yo creo que va bastante mejor de lo que me esperaba. Y aquí vamos con la cámara selfie también de noche a 1080, 60 frames por segundo. Y, bueno, pues, también me veo bastante bien. Las selfies siempre suelen ser las más pobres de noche, pero en este caso no va mal el todo. Así que, la verdad es que las cámaras de ese teléfono me están dejando bastante buen sabor de boca. Bien, en cuanto a conectividad, pues, nos viene con todos los GPS posibles. Nos viene con 5G, nos viene con Wi-Fi 7, nos viene con Bluetooth 5.4. En fin, tenemos todo a la última. Y no he notado ninguna pérdida de cobertura ni nada por el estilo. Fue a esas creencias de antes que los MediaTek tenían peor cobertura, que se calentaban. Eso ya es cosa del pasado. Estamos hablando que eso ocurría hace años. Hace años acá esto ya ha desaparecido. Y, sinceramente, tenemos un teléfono que va muy bien. No se calienta en absoluto, aunque le pedamos caña. Sinceramente, MediaTek está haciendo un trabajo extraordinario en estos procesadores nuevos de hoy en día. Y, sinceramente, este teléfono a mí me parece un espectáculo por el precio que tiene. Sí que es verdad que hay diferentes marcas, modelos, píxeles, tal, que rondan estos precios. O sea, dependiendo de cada uno, me vais a tirar piedras. A mí los píxeles que no me gustan. El sistema operativo me parece muy soso, ¿vale? Yo siempre he buscado capas de personalización. Siempre he ruteado teléfonos y me gustan pues capas que tengas mucha personalización. Por eso me gusta la de Samsung. Esta de Xiaomi me ha costado hacerme porque llevaba mucho tiempo con Samsung. Pero sí que es verdad que una vez que te haces a ella, pues, tiene muchas opciones que no te da un píxel, por ejemplo. Eso ya depende de cada uno. Hago este pequeño operativo, sí, porque estaba editando y se me ha olvidado contaros una cosa, un par de cosas. Primero, la autonomía, que me ha llegado fácilmente a final del día. Lo que pasa es que como Xiaomi no deja ver las horas de pantalla, pues, bueno, no sé deciros con exactitud. He puesto otros programas, aplicaciones, pero al final me las acaba cerrando y, bueno, no lo sé. Por lo que calculo, y el uso más o menos como el Galaxy S23 Ultra, así que entre unas 6 y 7 horas de pantalla. Y luego el sensor de huella de actividades, que si bien funciona a la maravilla, a mí personalmente se me queda un pelín bajo, ¿vale? Porque cogemos el teléfono de una manera y al final yo creo que, por lo menos para mi gusto, se queda bajo y es algo que no me acabo de acostumbrar. Y me obliga casi a coger el teléfono con las dos manos porque con una pierdo bastante agarre. Así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si os gusta mi canal, no dudéis en suscribiros, darme un like y aquí abajo en la descripción os dejo toda la información necesaria sobre este teléfono. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego, amigos.